Hemos visto las imágenes de lo que sucede en el litoral de nuestro país, pero ha generado también mucha alarma esta imagen. Obviamente la hemos cubierto, pero aquí había un pelícano, un pelícano que murió en la puerta de una casa de San Isidro. Se imaginarán que eso generó tremenda preocupación en medio de los vecinos. Este pelícano desató alarma entre los vecinos de San Isidro. Es el primer caso que se reporta de un ave que aparece volando lejos de una playa y desfallece justo frente a la puerta de una casa. Se cayó encima del árbol, ahí cayó abajo. El cuello que estaba moviendo, o sea, se supicó, pero eso es todo. O sea, yo se veía que estaba mal. El pelícano murió frente a la propiedad de doña Mariana Poblete en la cuadra 4 de la calle Teniente José Romanet. Al enterarse, ella se sentía prácticamente presa en su propio hogar. No salía por el temor al posible contagio de la influenza aviar H5N1. Hasta ahora no puede salir de su casa por esa razón. No puede salir. Tenía una cita médica y no podía salir. He llamado a la televisión, he llamado a la policía, he llamado a serenazgo, serenazgo al venido, pero... Serenazgo del distrito y la policía cordonaron la zona y cubrieron al ave con un letrero de obras. Se llamó a los representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, los únicos autorizados para recoger a estos animales frente a los 90 días de alerta sanitaria en que nos encontramos. Y bien, después de nueve horas de que los vecinos reportaran el hallazgo de este pelicano muerto, finalmente SENASA recoge el animal totalmente sellado dentro de esta caja para retirarlo del lugar. Antes de realizar el recojo del ave sin vida, los trabajadores de SENASA se colocaron trajes antifluidos y dos guantes por mano. Además, se desinfectó la calle y el árbol con que el pelicano habría tenido contacto. Para retirarlo del lugar.